¿Qué va a suceder con este contrato leonino autorizado por el gobierno de Peña Nieto para Tileno 21, que tiene una vigencia de 20 años y que está justamente involucrado con el caso de soborno de Obredech y que podría hacer perder a México hasta cinco mil millones de dólares por la duración de este contrato por 20 años? Sí, ese contrato se tiene que cancelar, o sea, es mi opinión, por ser un contrato leonino que tiene que revisar. Y también en este caso es importante ya que se conozca cuál es mi opinión o dejarla más clara sobre el asunto del señor Lozoya. Yo sostengo tres cosas. Con todo respeto a la Fiscalía y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Señor, le tengo confianza al fiscal general, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero quiero sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad. Sí, hay que guardar los requisitos del debido proceso, pero considera que se se trata de un asunto de interés público nacional. Entonces, se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya. Todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya. No sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la fiscalía o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia. que se debe de conocer. Desde luego, con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos, que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional, el video que se asegura que la señora Lozoya entregó el señor Lozoya a la fiscalía. que se debe de conocer todo, primero, porque eso es sano, esto ayuda a purificar la vida pública. Nada de ocultar la verdad. Transparencia completa, que es una regla de oro de la democracia. Segundo, recuperar todo lo mal habido. Que la nación recupere lo que se obtuvo de manera ilegal. Extinción de dominio. Esto es devolverle a Pemex lo que se sustrajo. Devolverle a la nación todo. Y tres, si están involucrados los expresidentes, como lo he venido diciendo, consulta, ciudadana, para que el pueblo decida si se les juzga o no. Con toda claridad, además de que lo he venido planteando, quiero dejar de manifiesto de que tiene que ser la gente, tiene que ser el pueblo el que decida sobre este asunto. No quiero que se vaya a pensar que es una venganza, no es muy fuerte la venganza. Por eso, consulta a los ciudadanos y ya conocen mi postura. Si se llegara a la consulta, yo votaría en contra de que se les juzgue. Pero al mismo tiempo respetaría la decisión mayoritaria de la gente. Y también, cuando hablo de consulta, es porque se tiene que llevar a cabo el procedimiento que establece la Constitución. Tienen los que están a favor de juzgar a los expresidentes, que reunir las firmas y cumplir con el procedimiento. Y también, para que no queden dudas, que no hay ambigüedades. En el caso de que la gente decida que se les juzgue, ellos tienen el derecho a la defensa en lo legal. No es juicio sumario. De modo que, recapitulando. Primero, que se conozca toda la verdad. Que el pueblo sepa qué sucedió. Desde luego, con pruebas. Que se llame a declarar a todos los involucrados. Segundo, recuperar lo robado. Porque eso nos ayuda. No estamos en bonanza. Y son millones de pesos. Que deben ser utilizados para beneficio del pueblo.